Te adoramos Dios, Papá, es evidente tu poder aquí, basta con que nosotros meditemos y nos concentremos en ti, comenzamos a sentir tu presencia, tu poder transformador, gracias por venir naturalmente a nuestro cuerpo, Señor no importa cómo reaccionemos, ven, muévete en nosotros, llénanos Señor, no nos vamos a desanimar Señor, yo te pido que hoy Señor tu palabra nos pueda nutrir de una manera como nunca, en el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo, amén. Tema 051, Dios, Dios no piensa como el hombre, cuando digo hombre estoy refiriéndome a mujer y hombre, Dios no piensa como el ser humano, así es, Dios se va a tratar, así que directamente hoy vamos iniciando Hechos 11. Bien, hemos terminado 10 capítulos, ¿cuántos temas nos gastamos en esos 10 capítulos? 50, y mire ahora del 11 vamos en el 51, pero mire, Dios no piensa como el hombre, vayamos a Isaías entonces, 55-8 en la pantalla está, mis pensamientos, dice Dios Todopoderoso, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Mi hermano, cuando yo escucho caminos, que yo entiendo porque dice caminos, no se está refiriendo camino, porque Jesús es el camino, pero cuando yo escucho caminos, me refiero a nuestras decisiones, nuestras maneras de agarrar la vida. Te levantas a las 5 y media de la mañana, desde que usted abre los ojos, comienza sus decisiones, hermano, y van a ser miles de decisiones. En el albedrío va a estar que usted decida qué va a hacer con su vida, con su tiempo, con su cuerpo, con su mente, con su comunión, oh my God, tantas cosas, y nosotros no, nosotros nos vamos a la, como dicen, como cuando alguien va, alguien aquí alguna vez ha bailado trompos, levanta la mano, unos poquitos, vemos ahí, hay que ver súper, hay que enseñarle a, verdad, a Ben, ¿sí? Hay que buscar ahí un espacio para, ¿verdad? Ajá, entonces dicen, ¿a cuál, a cuál le vas a atacar? Porque como ponen otros trompos ahí, tú le vas a pegar, con el trompo le pegás y lo haces, bailar, ¿verdad? Entonces dicen algunos, a que agarre donde sea, dicen. Ok, ¿por qué dije esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Fácil. A veces nosotros así agarramos la vida. Llega el lunes, nos despertamos a las 5 de la mañana y decimos, ¿cuál es, cuál va a ser el plan mío para parecerme un poco más a Cristo y cumplir con la misión? No, agarramos el día como las decisiones van a ser así, como cuando tiramos el trompo a quien le caiga. Ajá. Sí, tenemos que detenernos porque, y mis caminos están muy encima de los que pudieran imaginarse, dijo Dios Todopoderoso. Bueno, mi hermano, Pedro está experimentando algo nuevo. Aquí en el 11 de uto vamos a encontrarnos con, con un, ¿qué podríamos decirle? Con un confrontamiento de una persona que acaba de salir de legalismo con otros legalistas. Y eso es bien duro, hermano. Cuando usted comienza a madurar en el Señor y ver las cosas tal como son, como Dios las dijo. Y usted quiere empujar al otro que también salga de ahí también. Es bien complicado porque yo me he enfrentado con personas que les deseo el bien y les he dicho, mira, ya no sigas perdiendo más el tiempo. Mira, perdón, pero ahí donde estás, estás perdiendo el tiempo. Estás subido en religión. Ya es tiempo que salgas de ahí, levántate. Comienza a buscar nuevas alturas. Busca cielos abiertos. ¿Verdad? Pero tú le dices eso y como que aquí le entró y le salió por acá. Y te dice, ah, sí. Ay, ¿qué le dije? No sé. ¿Verdad? Entonces, y no es intencional. Es simplemente porque estamos lisiados espiritualmente, porque nos levantamos una mañana y se nos olvidó que en la noche pasada nos dejaron caer y nos destrozaron las rodillas. Y nos fuimos a dormir en la noche y ya en la mañana amanecimos y cuando nos dimos vuelta a la cama para levantarnos, se nos olvidó que nos dejaron caer, nos movimos y caímos al piso. Entonces, creo yo que en las decisiones nuestras está que esos cambios se comiencen a dar en cada uno de nosotros. Vean qué importante es hoy esto, lo que estoy diciendo. Es tan importante. Pedro experimenta eso. Es algo nuevo. Dios acepta a todo, a quien sea, con tal que le tenga temor, no miedo, que le tema y que le obedezca. Eso fue uno de los versículos que leímos el viernes pasado. Dios se lo tuvo que explicar a Pedro con plastilina, con dibujitos, con cuadritos. Mire, Pedro, ven a Pedro para acá. Mire, ve, como un niño en kindergarten. Así tuvo que explicárselo Dios a Pedro. Porque Pedro tenía mucha creencia que Dios nunca le enseñó. ¿Cuántos de nosotros creemos que todo lo que sabemos es algo que Dios nos enseñó? Pero a veces son liturgias, son tradiciones que nos gustan, cosas, maneras de ser que nos gustan, pero nada que ver. Dios se lo tuvo que explicar a Pedro. Ustedes saben lo que acaba de suceder. Se lo expliqué y él lo va a volver a contar para quien no se acuerda o quien no estuvo en los temas anteriores. Dios se lo tuvo que explicar. ¿Y saben qué hizo Dios? Digo, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver para explicar esto. Así como Jesús, ¿verdad? Que comenzaba y comenzaba a contar la parábola. Ya sé, dijo. Voy a hacerle un drama a Pedro. ¿Ok? Vamos a ver, Pedrito, Pedrito. Pedrito, acabas de desayunar, vamos a esperar que te dé hambre a las doce de mediodía. Y le dio hambre a Pedro. Dijo, ok, por ahí le voy a entrar y ahí le voy a enseñar. ¿Y usted sabe lo que pasó? Dios Todopoderoso vino y por medio de un drama sobrenatural en el cielo, le habló y cambió los paradigmas de Pedro. Pedro estaba orando con hambre y con sueño también probablemente. El instrumento para hacer el cambio en esa temporada, digámoslo así, en esos tiempos de transición, iba a ser un hombre y lo hablamos en los temas pasados que se llamaba Cornelio. Ahora, yo sinceramente, Cornelio, yo lo cambiaría a Cornelio, fíjense, mire. Yo podría ahorita en este momento pensar en todos mis jefes. Oh my God, todo un jefe ahí que era tan amargado. Bien amargado. Ya me llegó otro aquí en la mente, fíjense, otro jefe aquí. Otro, ya los perdoné. Ok, aquí en este pecar, aquí está pensando en su jefe en este momento. Aquí está su jefe. Carlos, tu jefe. Parvin, tu jefe. Los jefes. Pero los peores son los que, los peores jefes son los que, que los jefes de ellos son ellos mismos. Yo hubiera cambiado un jefe que estuve por ahí, de varios años, por Cornelio. Que Cornelio era un buen jefe. Militar, pero un gran jefe. La vez pasada lo describimos, no se acuerdan. Devoto. Y devoto no decía que solo usaba botas, pero no, no. Devoto quiere decir que Cornelio, lo primero para él era la voluntad de Dios antes que la de él. Y antes que la que le dijeran los demás que estaban alrededor. A pesar que era un capitán romano que dirigía un regimiento de 100 soldados. Pero Cornelio era increíble y a él lo utilizó el Señor. Mire, vea una de las cosas. Dios quiere hacer, en esta zona, tiene un plan para lograr un objetivo. Dice, ¿a quién vamos a usar? Habrá una Cornelia acá. Comienza a buscar relación, comunión. Eso es lo que tenía Cornelio. Tenía una buena relación con Dios. Pedro, o sea, un legalista, que ya lo conocía muy bien porque caminó con él y, verdad, y lo negó. Y le dijo, diablo, una vez y otra vez le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Ya, ya, ya está escogido porque lo conoce muy bien. Pero Cornelio, lo escogió por ahí, vamos a ver, vamos a ver, tú, ¿verdad, sí? A Cornelio. Cuando el Señor quiere hacer una obra continua, porque él es de muchas obras continuas. Acá, en este punto, de Chicago y Skokie y Adamson, el Señor quiere hacer grandes obras. Va a traer personas nuevas. El 2023 va a traer personas en el cual él está escogiendo a quién va a usar. Y va a depender de cómo nosotros estamos comprometidos. Qué bueno es estar rodeados con gente como Cornelio, sinceramente. Líderes, ministros, humildes. A pesar de ser militar, era bien humilde este Cornelio. El Espíritu Santo llega a los gentiles, hermano, llegó. Por ahí nos fuimos quedando en el tema anterior. Y está extendiendo la iglesia, porque la iglesia hoy por hoy solamente estaba formada por judíos. Pero hoy dijo, no, vamos a extenderla. La extendió primero a los samaritanos y ahora la está extendiendo a los gentiles. Y ahí se totalizó la población. El Espíritu Santo lo está haciendo. Él es el que va sellando. Se dio en el día del Pentecostés y recibiréis el poder. Dijo Joel muchos años atrás en el Antiguo Testamento. Y recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el futuro, el Espíritu Santo va a caer. Y los jóvenes, ¿verdad? Van a tener visiones. Y los ancianos van a tener sueños. Van a tener sueños. No, van a tener sueños, perdón. Van a tener sueños. Tener sueños es bien fácil. Pero tener sueños es otra cosa. Entonces, pero todo anunciado en la palabra. Llegó y el Espíritu Santo cayó. Ok, en el Pentecostés. Ok, después, adelantito, los discípulos se van a evangelizar en la parte de Samaria. Y también cae el Espíritu Santo. Ok, Pedro abriendo las puertas, ¿verdad? Llega ahí y ahora llegan los gentiles. Y cae el Espíritu Santo. Y los gentiles reciben el Espíritu Santo. Idénticamente, sin ninguna diferencia que lo que el Espíritu Santo le dio a los judíos. Fue lo que les está dando a los gentiles. O sea, no está haciendo asección de personas. Está dando el mismo poder. El mismo cambio. La misma transformación. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. El Espíritu Santo llega a toda tribu, lengua y nación. Ok, eso es lo que hablamos. A judíos, esto les pareció confuso. Miren, los judíos, ellos monopolizaban al Espíritu Santo. ¿Sólo para ellos lo querían? No, ¿sólo para nosotros? Eso es lo que ellos habían entendido. Nunca se sumergieron en la revelación de lo que Dios estaba diciendo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra, nosotros decidimos si recibimos la revelación. Nivel uno, nivel dos o nivel tres. Nosotros decidimos. Ellos sí recibieron la palabra, iluminación a través de la palabra, pero no fue completa. O sea, su compromiso no fue completo con Dios. Depende de cómo nosotros nos comprometamos. El Señor nos va a dar más revelación. Y nos va a empoderar mucho más. Y nos va a preparar para cosas grandes. Nos va a poner como cabeza y no cola. Pedro, revolucionario, recibe, le dijeron, come, hospeda, acompaña, predica, ministra y bautiza. Eso es lo que hizo él. Y él no quería hacer nada de eso. Pero al final terminó haciéndolo. Pero le dieron un empujoncito. Porque cuando tú lees las citas bíblicas del 10 de Hechos, te das cuenta que Pedro dice, ok, me lo dijo tres veces. Pero no dice, yo la tercera vez, yo voy a decir, ni la segunda. Me lo dijo tres veces. Pero lo que yo veo después, cuando dice que se lo dijo tres veces, lo que yo veo es que el Espíritu Santo le dice, pero pues, ¿qué pasó? ¿Crees que te lo dio una cuarta vez? Levantate, ya. Levantate, baja y ve. Y vete con ellos. ¿Qué dice? Eso es lo que hace el Espíritu Santo después de que le da la visión. Es increíble. Pedro, revolucionario. ¿Por qué? Revolucionario para los judíos. Porque los judíos saben que él no tuvo que ver ni recibido a los gentiles. No tuvo que ver comido con los gentiles. No los tuvo que ver hospedado. No los tuvo que ver acompañado. A Cesarea. Él estaba en Jope. No tuvo que verles predicados. No tuvo que verlos ministrados. Y no tuvo que verlos bautizados. Fíjate el texto occidental. Dice que Pedro se quedó un tiempo en la casa de Cornelio. Y luego dice que se fue a enseñar. Se fue a enseñar. De camino para Jope. Entre Jerusalén y Cesarea. Se fue a enseñar. Se fue a enseñar. Dice. Pero fíjate que increíble esto. El chisme hermano. Vuela más rápido que uno. Fíjate que todos allá ya sabían. Y eso que no había ni teléfono. Ni texto. Ni email. Y ya todos sabían. ¿Cómo habrá volado eso? Todos ya estaban esperando a Pedro con el machete en la mano. Todos los apóstoles dicen ahí. Miren hermano. El hecho de que uno sea pastor. El hecho de que uno sea cristiano. No quiere decir que uno no puede salir de repente con algo ahí que. Que no está. Sincronizado con Dios. Y a eso hay que tener cuidado miren. Por eso el tema. Dios no piensa como el hombre. Y está refiriendo a todo. El convertido. El no convertido. De repente. Uno se desliza. El chisme va rápido. Hoy entramos. El versículo uno y el dos. Del once de hechos que estamos estudiando. Dice que la noticia llegó rápida. Y que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles escucharon. ¿Qué? Los no judíos también. Si ya recibieron la palabra de Dios. Los cristianos de judía no puede ser. Si eso es solo para nosotros. Y todos esperando que Pedro regrese. Cuando Pedro regresa. Dicen, dicen. Antes de llegar a la puerta. Pedro dice. Permítame. Permítame. Yo le voy a explicar. Porque todos estaban esperando en la mesa. En la puerta. Ajá, Pedrito. Pedrito. Ajá, Pedrito. Aquí estamos esperándote, Pedrito. Y enseñándole el machete ahí. ¿Verdad? Dicíamos. ¿Ves, Pedrito? ¿Ves, Pedrito? ¿Ves, Pedrito? No. Yo le voy a explicar. Yo le explico. Le dijo Pedro. Yo le voy a explicar. ¿Por qué? Porque ya el chisme llegó. Que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Habían hablado en lenguas. Estaban empoderados. Estaban transformados. Estaba. Se estaban notando en los frutos. Completamente. Cuando Pedro Herrera dice. Fíjense. Los gentiles. Sí, ya lo sabemos. Le dice. ¿Y cómo lo supieron? Él queriendo contárselos. Ya lo sabían. Realmente. Los cristianos. Judíos. Han recibido el Espíritu Santo. Les dijo. Y aún así. Aunque han recibido el Espíritu Santo. Aunque ustedes que han recibido el Espíritu Santo. No quieren que los otros. Ellos. Lo han recibido. Porque ustedes no son los que deciden. Si lo reciben o no. Le dice Pedro. Pero Pedro está hablando como que si él ya lo sabía. Pero ni siquiera él lo sabía. ¿No? Él no lo sabía. Él acaba de recibir esa revelación. Y le acaba de creer. Y le acaba de poner en práctica. Apóstoles y cristianos. Confundidos otra vez ahí. Y dicen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Acaban de matar a Esteban. Después que matan a Esteban. Nos comienzan a perseguir. Comienzan a matarnos. A arrastrarnos. De repente aparece un tal Saulo. Es el que nos está arrastrando. De repente. Es transformado por Jesucristo. Y viene la calma. Cuando agarran a Pablo. Viene la calma. Cuando Jesús agarra a Pablo. Y dice que hubo una paz en la iglesia. En Jerusalén. Pero ahora dice. Apenas hemos estado con esta paz. Y ahora resulta. Que Pedro va a cometer la gran. Regada. Como dice en mi país. Bueno. El gran error. De meterse con los gentiles. A ver. ¿Qué nos va a venir ahora? Se nos va. Se nos va a hacer un relajo aquí. Dijeron los apóstoles. Y los cristianos. Pero Pedro dice. Miren. Déjenme hablar. Yo quiero hablar. Pero. Permítanme. Los apóstoles tienen que. Tienen que saber algo. Ese tiempo que viene. Herodes. Ya saben que Herodes. Ha sido. Fue. Herodes el grande. Fue el que mató a los niños. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Cuando. Cuando Jesús nació en Belén. Mató a los niños. Y también fue el mismo que. ¿A quién más mató a los niños? Juan el Bautista. Lo decapitó. ¿Verdad? Pero después los familiares de ellos. Que fueron los gobernadores de todas esas zonas. También comenzaron a hacer lo mismo. El hijo. También fue un rufián. También. Comenzó a hacer un montón de locuras. Eso era lo que le rodeaba a los apóstoles. Realmente los apóstoles y los cristianos de esos tiempos. Los primeros. Nuestros antepasados. Vivían en un ambiente. Tenso. Pregunto. Nosotros como iglesia. Vivimos en un ambiente tenso. Sí o no. Yo creo que no. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Si esta misma pregunta se la hago yo. A los cristianos que están en Irak. ¿Qué me responderían? Los que están en China. A nuestros hermanitos. Si le pregunto a Noé. Que está allá en chat. Que es misionero. ¿Cómo respondieran ellos? Yo no sé. Nosotros. Deberíamos. Aprovechar. Esta serenidad. Que nos rodea como cristianos. Deberíamos. Si tenemos todas las armas. Yo estaba en lugares donde no había espacio. Aquí tenemos espacio. Es decir. Ya no. ¿Qué pasaría si aquí metemos mil personas? Mucha gente está siendo utilizada. Para poner zozobra ahí en la iglesia. Y nosotros no hemos llegado hace tiempo. Pero la Biblia dice que va a llegar. ¿Se imagina usted? Cuando llegue hace tiempo. Muchas veces nosotros necesitamos de un empuje. Así. Hay muchas personas que se acercan a Cristo cuando viene la soledad. Cuando vienen los problemas. Y por qué no acercarse por amor al Señor Jesús. Nos vemos el domingo hermanos. En los bautismos. Gracias. 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 Gracias.